Tenemos todos los estrenos de Netflix en agosto de 2024. Conoce los lanzamientos del mes de agosto de este año que Netflix tiene para ti. La plataforma de entretenimiento continúa con su nueva programación de agosto para todos sus suscriptores. Y durante este mes hay varias opciones de series y películas que podrás disfrutar desde la comodidad de tu casa. Disfruta tu tiempo de ocio con interesantes o entretenidos contenidos. Y ahí te van las series. Love is Blind México. The Umbrella Academy. Emily en París. Accidente. Nadie en el bosque. Caos. De actor a cantautor. Respira. Y ahí te van las películas. Godzilla Minus World Minus Color. Pobres Divas. Rebel Moon. Parte 1. Rebel Moon. Parte 2. Misiones cruzadas. Pérdida. Fragmentado. El sindicato. ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? Príncipes salvajes. ¿Tú cuál estás esperando? Suscríbete al canal. ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? Gracias.